Somos puntos negros de la sociedad, sus ordenadores objetivo a eliminar, han programado a su manera, introducido el control. Pero no, 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 nos dejamos vigilar, no, 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 no. No trabajamos en la poli ni nos gusta, no somos fuerza joven y defendemos el país. Su central de datos nos quiere analizar, la policía cumplirá con la misión. A base de palizas nos querrán sacar, nosotros mentiremos, mentiremos sin piedad. Y pasarán los años, pasará toda una vida, seguirán queriéndose informar, informar. Y nosotros, solo unos pocos, que viviremos en plena libertad. Y nosotros, solo unos pocos, que viviremos en plena libertad. Porque a pesar de los problemas, les dejaremos con la duda en el monitor. No votaremos ni a los unos ni a los otros, seguiremos pensando al revés y al revés. Y habrán perdido la partida. Y se teen más monedas y vuelvan a intentar. Quizás un día nos consiguen controlar. Quizás un día dejen de soñar, de soñar. Y nosotros, solo unos pocos, que viviremos en plena libertad. Y nosotros, solo unos pocos, que viviremos en plena libertad. Y nosotros, solo unos pocos, que viviremos en plena libertad. Y nosotros, solo unos pocos, que viviremos en plena libertad. Y nosotros, solo unos pocos, que viviremos en plena libertad